Este video es un tributo al gran Emiliano Salvador, gran pianista cubano de jazz. Emiliano fue grande entre los grandes en Cuba y esto es un sencillo homenaje a su obra, al legado que nos dejó este tema que se llama Puerto Padre, aquí con mi proyecto de los New York Cuban Boys. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.